Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Baldur's Gate 3. En el capítulo anterior logramos vencer dos pruebas de Shad. Y vamos a seguir con este camino del héroe que le dicen. Vamos saliendo de este pasillo. Y vamos a tratar de descubrir qué hay más adelante. No se olviden de suscribirse y darle like. Un totem malo de agonía, montado con reliquio sadístico. Reliquio. Sexta adiós. Seguen repitiendo lo mismo Lleaf Otra bol, bearing the stains of an ancient blood offering Otra prueba. Permite mi, por favor. ¡Gracias! I must remember where to step, and have faith that she will guide me. Alright, better get to it. And she with that path. Tras sus pasos 45 de experiencia No está mal Hemos completado Tras pruebas Pruebas Esta cosa Auna de silencio El bibliotecaria El de verdugas oscuras No, están silenciados Nos ven Otra vez Sí, sí, nos vieron Nos vieron I won't give in Need to find a way forward No, están silenciados No me hace daño rodiente o qué? ¡Incance! 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 Un poquito de decoración Un poquito de decoración Un poquito de decoración Time for a new approach Let's play Let's do it 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 Yelma del verdugo oscuro, uno que si funciona Contra conjuros Shroud yourself in blackest night Deliver the night mother's mercy upon her enemies Vamos a encontrar esta lanza de Shroud, pero también esta escalera y una roca escarpada que va al fondo, a los pies de Shroud Lo más profundo del templo De cientos de... De calaveras Mira, todo está lleno de calaveras Tal vez esta deidad está relacionada con la muerte también Una especie de círculo mágico de invocación ¿Qué es esto? ¿Para un ritual de algún tipo? Salió una rapa ¿De quién está hablando? Tú no eres una rata común y corriente, ¿cierto? Ninguna de ustedes lo es Un ratos común y corriente, pero juntos ¿Qué más? Hay algo más Hay gente reconoce que se sepulsa de luz Hay gente reconoce que se encargara de la luz Hay gente reconoce que se encargara de un calavero Hay gente reconoce que se encargara de una cinta de luz Hay gente reconoce que se encargara de un corazón Pero todos nos reconoce un nombre Lethindor Nos compartimos quién era Lethindor 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 ¿Me estás diciendo que eres una persona convertida en una colonia de ratas? ¿Cómo es posible? No debería ser, deberíamos ser uno, largo de la muerte. En vez de que somos muchos, escurrimos, escurrimos, sobrevivimos. Somos solo frutas de una vida, sin nada, sin que nos pruebas. Dejánosnos en paz. Por lo general, no negocio con ratas. Si las dejo con vida, ¿qué saco yo de todo esto? Son tesoros, no usados a nosotros ahora, pero una vez tuvieron valor, significado, que los escurrimos. Descubrimos por una vida. Mantén tu palabra y lo revelaremos a ti. De acuerdo, subida a cambio de ese tesoro. Más te vale que no seas un engaño. Y tú debes ser verdadera de tu palabra. Yo soy pequeño, pero somos muchos. Ahora saca tu prensa y leave. Los ojos se vayan. Un ritual. Infernal. Y Elmo de Char Agrieta. Cada uno de nosotros hay más de lo que somos. Tía y Tori. Stag. Rafael. Rafael. Hizo un trato con Rafael. No opciona nada de este ritual en él. Y parece que hay un ascensor y un mango de palanca, es de la parte del ascensor de arriba, creo que es un ascensor. Creo que acabamos todas las pruebas de SHAR. Y en la biblioteca encontramos la lanza. Y aquí está esta palanca que no servía. Vamos a ver. No se está completo el ascensor. Y ahora solo falta, creo que poner esas orbes aquí. Creo que aquí hay una orbe parecida. Y aquí hace falta una. Tenemos dos orbes. Espera. Una de tus orbes. No será uno de esos arrebatos tuyos, ¿no? No. Esto es diferente. Muy diferente. ¿Qué está pasando? Dímelo. Está bien. Realmente. Solo siento que estamos en la pista correcta. Estoy correcta donde necesito estar. En la vista de la señora SHAR. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos listos para bajar. O por lo menos que nos vaya a teletransportar. Vamos a ver. Toda vez más profundo. Y aquí hay otro altar. Todavía tenemos una orbe. ¿Dónde te resorbes? ¿Qué cosas? Si es eso. Tres objetos. Nos falta este lado. Hay un monstruo allá abajo. Un gato gigante. Un gato gigante. Un gato gigante. Jajaja. Un gato gigante. Un gato gigante. Cajaja. Un gato gigante. esta vez tío ha tenido mucho esta vez tío Dividió en dos. ¡Hijo de 28 de poder crítico! ¡Hijo de 28 de poder! 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 ¡Hijo de 29 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 de poder! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué desgraciado, ¿no? ¿Estás grande, experta? No. Ya tengo que pensar en los perros juntos. Se lanzó de maldito. Eso, muy bien. Tiene bastante resistencia al frío. No sabía que era débil el frío. Sí que tengo. Eso, muy bien. Está sudando, ya está sudando. Puh, ahí abajo está en la vida. No. 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 ¡Ajajajay! ¡Ayayay! Parece que caeran las cosas ¡Ajajajaja! Es difícil Sin duda fue difícil esta pelea ¡Jurgi! A ver qué tienes para mí Ya está de mano Te puedo infernal Y fuego y metal infernal Muchas inspiraciones Pues bueno Y bueno, creo que hemos llegado al final de este capítulo La batalla difícil Por lo que no nos favorecía la disposición del campo Pero al final lo logramos Con tres partidos diferentes, pero lo logramos Espero hayan disfrutado de este capítulo No olviden de suscribirse y darle like Nos veremos en el siguiente Adiós